No tienes ni idea, ¿verdad? ¿O elegiste no saberlo? Tu marido me robó dos millones de dólares. Viudas la dirige un señor que se llama Steve McQueen, lo cual debe suponer una carga excesiva. Es un hombre que a mí me demostró su inteligencia y su turbiedad en una película como Shame. Aquí lo que más me ha llamado la atención es el titular de una entrevista que le hacen, en la cual Steve McQueen dice que lo normal y sano es que una película sea feminista. Me escandaliza esa certidumbre suya y no la entiendo. Me parece propia de un idiota o de un oportunista. Entonces veo la película ya con iniciales prejuicios. Él se ha apuntado, Steve McQueen, es alguien que debe de caer muy bien al movimiento Me Too, y aquí reivindica un grupo de mujeres cuyas parejas, cuyos maridos son gángsteres, mueren durante un atraco y ellas para mantener lo poco que les ha quedado o asegurarse la vida, deciden dar otro atraco para recuperar el dinero que no se pudieron llevar sus maridos. Es que recoges lo que siembras. Eso espero. Compra pistolas. ¿Pistolas? ¿Dónde las compro? No será difícil. Si esto acaba saliendo mal, quiero que mis hijos sepan que no me quedé de brazos cruzados. Aparte de esa declaración de principios de Steve McQueen, creo que es un buen director, la película es ágil, está rodada con estilo, tiene actrices que están muy bien, empezando por Viola Davis, esa señora con el gesto permanentemente enfadado, creo que tiene un poderío dramático notable, es, bueno, veo bien viudas, pero no se me va de la cabeza eso de que el cine debe de ser de una determinada forma. Porque nadie cree que tengamos huevos para hacer esto. ¡Suscríbete al canal!